Música Hoy día estamos entregando en forma, en un estándar bien importante para la comunidad, especialmente para este sector de la Isabel Riquelme, un semáforo que cumple todas las expectativas de seguridad para nuestros adultos mayores y vecinos de esta población. De tal manera que es muy contento de haber podido entregar y responder el requerimiento de seguridad por parte de esta comunidad. Música Hoy en día se está resolviendo un problema importante que tenían los vecinos de la población de Isabel Riquelme y que tenía como tema central el tema de la seguridad. Para nosotros es un tema preponderante en el cual estamos preocupados trabajando constantemente en generar iniciativas que contribuyan efectivamente a la seguridad de los vecinos. Música Sinceramente las gracias por este gran gloro porque a todos nos va a servir. Así que, pucha, salió la pelea pero salió buena. Así que un agradecimiento muy, muy grande a todas las autoridades y a mis vecinos que ellos apoyaron. Es un logro que pretendía todo el sector habitacional acá, que no se hubiera logrado con el apoyo de todos nuestros vecinos y de las autoridades que están en este minuto a cargo del tema de lo que es seguridad social. Música 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 Música